El día de hoy quiero mostrarles cómo vamos a crear nuestras etiquetas para poder identificar a nuestras hermosas suculentas. Así que los invito a quedarse, a suscribirse y vamos a empezar. Estas etiquetas total son de plástico y las pueden comprar por Amazon. Ahí las pueden conseguir. Creo que las venden a partir de 100 y 50 piezas. Lo primero que vamos a hacer es ir a la computadora y capturar los nombres de nuestras suculentas que obviamente vamos a identificar. Y una vez que capturemos, vamos a imprimir. Y una vez que estén impresas, vamos a recortar. Y como yo ya me adelanté para no hacerles ese video tan largo, aquí están los nombres y vamos a utilizar obviamente estas etiquetas que ya por ahí ya les comenté que las pueden conseguir por Amazon. Lo que vamos a hacer es también utilizar una cinta. Ya tiene mucho polvo, vean. Pero vamos a utilizar una cinta. Y es muy fácil, muy fácil. Pueden ponerle algún resistol para pegarlas o si las desean pegar así, pues las pueden dejar ahí. Por lo regular traten de poner siempre el nombre de la parte de arriba hasta donde dé. Para cuando nosotros podamos introducir esta etiqueta al sustrato. A ver, creo que no ven ahí. Ok, ahí. Para cuando ustedes quieran introducir la etiqueta al sustrato, insertarla, pues el nombre se pueda identificar con mucha facilidad. Y vamos a cortar un pedazo de cinta. Como el nombre es pequeño, no vamos a cortar tanto. Solo vamos a cortar un pedazo muy pequeño. Y se lo vamos a colocar con mucho cuidado. No crean que es fácil, también nos podemos equivocar y no pueden salir bien las cosas. Vean, no salió bien. No salió bien para nada. Y vamos a despegar. Y puede que la despeguemos y ya no sirva. Vean. Puede pasar eso. Así que por eso sugiero que pongamos pegamento. Y así ya no se va a mover. Por el momento, nada más es por el momento para que no se mueva. Después pues ya. Y como les estoy grabando en tiempo real. Pues eso. Pasan cosas. Siempre pasan cosas. Vean, ahí quedó. Espero que puedan observar. Quisiera acercarles un poco más la cámara, pero... No puedo. No puedo porque ya no me acomodaría a grabarles. Así que vamos a poner la cinta. Pueden ocupar una cinta que no esté tan gruesa. Vean. Ahí le calculamos más o menos. Y ya quedó. Y ya queda nuestra primera etiqueta. Vean. Así ha quedado. Obviamente como que no le calcule bien la cinta. Porque te estoy un poco... Pues... Incómoda. No tan incómoda, pero sí. Un poquito. Porque tenemos aquí enfrente al tripié. Y vean. Lo vamos a poner a esta preciosa que es la Echeveria Idali. Este es un híbrido. Acuérdense que este es un híbrido. Y vamos a introducir el nombre. Con mucho cuidado. Y así es como vamos a ponérselos a todas nuestras sucus. Para poderlas identificar. Vean qué bonita se ve. Así es como lo vamos a hacer. Ahora vamos a hacer otra. Con esta. Echeveria Alvia. Vean. Esta es la Echeveria Alvida. Echeveria Alvida. Igual la vamos a pegar. Solo para que no se mueva. No es que sirva el pegamento como tal. La vamos a pegar aquí. En la parte de en medio. Ahí queda. Y voy a acercarles un poquito la cámara. Creo que ahí no logran ver. Ahí está. Creo que ahí está perfecto. Para que ustedes puedan observar. Y ya que pegamos esto. Ponemos nuestra cinta. Con mucho cuidado. Ups. Y queda ahí. Y por el momento así vamos a poder identificar a nuestra sucus. Vean. Echeveria Alvida. Echeveria Alvida. Y así van a quedar todos los nombres. ¿Cuál es la Echeveria Alvida? Es esta chiquitina. Es esta chiquitina. Preciosa. Y así las vamos a colocar para identificarlas. Vean que bonitas van quedando. Vamos a hacer otro ejemplo. Y pues así lo vamos a hacer con todas, todas nuestras hermosas suculentas. Ahora y vamos con este otro hermoso nombre que es un Pachifitum oviferum blue haze. Un blue haze. Los blue haze son bellísimos. Son gorditos y bellísimos. A mí me encantan. Todas las suculentas que sean de hojas gorditas son bien bonitas. Pero también hay que cuidarlas mucho porque se pueden pasar de agua y se pueden pudrir. Ay no, no le atiné. Creo que sí. Ahí quedó. Vean. Y así es como quedó este. Y por el momento pues son etiquetas que van a ser como un poco... Bueno, nos van a ayudar un poco en el jardín. Y sí tardan, ¿eh? Sí tardan bastante tiempo. Bastante tiempo. Ese diurex, el diurex les ayuda a que no entre el agua y no se nos despinte. Eso es lo mejor. Y aquí tenemos a nuestro blue haze. Vean. Hemos puesto su etiqueta para poderlo identificar. Está bellísimo el blue haze, vean. Y quedó hermoso. Así es como hacemos las etiquetas. Ya por aquí me adelanté a hacer algunas. Ya por aquí me adelanté a hacer algunas. Tengo varias. Y vamos a ponerles el nombre. Ahorita que estamos grabando este video. Este es una hecheveria mínima. ¿Dónde está la mínima? La mínima la tenemos por aquí. Esta es una hecheveria mínima. Y le vamos a poner su etiqueta. Vean. Ahí quedó. Esta es una hecheveria mínima. Está bellísima, bellísima. Esta es una hecheveria mínima. Luego vamos con otra bella. Esta es una hecheveria agavoy de lipstick. ¿Cuál es? Es esta. Esta hermosura. Los agavoy de lipstick me encantan. Dan muchos hijos, muchos hijos. Vean. Se ven bonitos cuando los identificamos. A mí me encantan estas etiquetas. Este es un pachifitum machucae. Este es este. Este gordito hermoso. Igual le vamos a poner su etiqueta. Ahí va a quedar. Ahora vamos con. Subsécilis variegada. Aquí la tenemos. Ahí está hermosura. Vean qué belleza. Y les dice hola. Me estoy recuperando. Se está recuperando. Va muy bien. Su recuperación va muy, muy bien. Y le vamos a poner su etiqueta para poderla identificar. Vean qué belleza. Es hermosísima. Hermosísima. A mí me encanta. Con esos tonos. Y pues obviamente la tenemos que identificar. Ahora vamos con la siguiente. La siguiente. Es una Echeveria Dasha. Así es como bautizamos a este híbrido. De. Elegance por azulita. O azul. No, perdón. Es azulita por elegance. Azulita por elegance. Vean qué bonito. Está bellísimo. Bellísimo, bellísimo. Me encanta. Y pues ya le pusimos su etiqueta. Lo vamos a colocar por aquí. Y vamos con esta hermosa Echeveria Tequila. ¿Conocen a la tequila? La tequila es una Echeveria muy bonita. Que por cierto. Hicimos un video apenas. Vayan a verlo. Le dimos mantenimiento. Y vean. Quedó hermosa. Ah, ya le viene un bebé por ahí. Vean. Quedó bellísima, bellísima. Las tequilas son hermosas. Ahí quedó. Ahora vamos con otra hermosa que vamos a identificar. Esta es una preciosa Echeveria Derenbergi. Vieron que la forma de crear o hacer nuestras hermosas etiquetas es muy fácil. Es muy fácil. Solo necesitamos colocar nuestros nombres en una hoja de PowerPoint o Excel donde ustedes puedan. Y ahí capturamos los nombres. Imprimimos. Recortamos. Y obviamente pedimos nuestras etiquetas por Amazon. Nos llegan muy rápido. Y pues ya. Hacemos. Lo que hicimos ahorita. Solamente un poco de pegamento adhesivo. Para que nuestra hojita no se mueva. Y posteriormente colocamos pues nuestra cinta adhesiva. Vean. Este me encanta. La floración se las quiero compartir. Es una Echeveria Derenbergi. Está increíble. Está bellísima. Me encanta. Es bonita. Ahora vamos con este. Este es un Pachi Obiferum Pink. Ahorita pasó el Blue Haze. Y este es el Pachi Pink. Es rosa. Es rosa bellísimo. Vean. Quedó. Ahí ya. Este es gordito. Pero es un tono rosado. Les voy a mostrar los dos. Para que puedan. Ver la diferencia. Uno es más rosado. Y otro es como azul. Bueno. De hecho es azul. Sí son diferentes. ¿Se vieron? Pero la forma de las hojas gorditas. Sí es mucho. Se parecen muchísimo. Pero solo la forma gordita. Ahora vamos con otra hermosa. Echeveria Dentrum Jam. Dentrum Jam. Dentrum Jam. Vean. Vamos a. Esta es una Echeveria muy chiquita. Recuerdo que llegó hace poco. Y vean. Se ha recuperado. Pensé que no se iba a recuperar. Pero vean. Está bellísima. Bellísima. Ya se recuperó. Creo que cuando nosotros creemos. Que no se van a recuperar. Que no se van a recuperar. Se recuperan muy fácil. Grab tu petalum. Por aquí la tenemos. Veanla. Las está saludando. Los está saludando. Dice hola. Yo soy la Purpur Delay. Variegada. Está bellísima. Bellísima. Está tomando unos tonos rosados. Increíbles. Hermosos. Muy hermosos. Pues así es como. Hemos identificado. Todas estas hermosas suculentas. Así es como quedaron. Bellísimas. Todas. Hayan disfrutado muchísimo. De este video. Un video muy cortito. Pero realmente les va a ayudar muchísimo. Para poder identificar. A sus hermosas suculentas. Los invito a suscribirse a mi canal. A compartir este video. Y nos vemos la próxima. Feliz domingo. Bye.